¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos. Les deseo que hoy sea un día lleno de luz, de paz, de amor, de armonía y de muchísima felicidad. Hoy continuamos con la luna llena en el signo de Capricornio. Excelente para contratos, acuerdos, negociaciones y que se cumplan muchos de nuestros deseos. Y sin más me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Hay mucha abundancia, muy buenos cambios en tu economía. No es momento de pensar, es momento de actuar. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. El triunfo, la abundancia y la buena fortuna te acompañan, pero nada más ojo con los impulsos. Para los Tauro, después de presiones o de tensiones en vida profesional o laboral, ya todo empieza a caminar de mejor manera, más relajado, más tranquilo. Empieza a fluir bien en cuestiones económicas. Hay muy buenas propuestas porque eres una persona muy trabajadora y muy creativa. Para los Géminis, es momento de planificar o de realizar viajes, tal vez de hacer una remodelación en casa o un cambio de casa. La oportunidad también de iniciar algo por tu cuenta. Para los Cáncer, no te tomes la vida tan en serio, mi vida. Tú ríete con la vida y la vida se va a reír contigo. Eres una persona tan buena, tan dulce, tan tierna que necesitas mucho apapacho. Bueno, ponte a mero delante de la fila y tú date ese apapacho para que todo esté en armonía. Para los Leo, por favor pon las cosas en la balanza, que no te ganen las emociones, guarda tu corazoncito en un cajón, especialmente al momento de tomar decisiones laborales y profesionales. Que no te den asesoría negativa a las personas que no quieren o no soportan tu brillo. Tú sigue hacia adelante con tus planes, no te muevas. Para los Virgo, escucha tu voz interior antes de tomar cualquier tipo de decisión que tenga que ver con tu yo, con tu ser, con tu interno. El cerrar un ciclo te va a ayudar muchísimo porque vas a terminar con el pasado. Quiero decir, perdonando tu pasado vas a hacer cosas nuevas y diferentes. Es el momento de que por fin hagas algo que habías estado postergando. Es tiempo tuyo, mi querido Virgo. Para los Libra. Hay buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad. Está Venus, que es tu planeta, que te está dando la oportunidad de la atracción y el magnetismo. Y Júpiter, que te está dando muchísimo triunfo. Es momento de confiar y de avanzar. Para los escorpiones, todo lo que se siembra se cosecha y el día de hoy empiezas a cosechar muchísimos éxitos y muchísimos triunfos. Lo más importante es no platiques tus planes, tus deseos, tus metas, tus anhelos para que sigan siendo tuyos. Sagitario, el día de hoy hay muy buenos cambios en tu vida económica después de dos, tres presiones que habías estado viviendo los últimos meses. Todo empieza a funcionar de mejor manera. Es momento de poner una sonrisa en los labios y agradecer toda la experiencia que tienes después de tantas cosas que viviste, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, si aprovechas el día de hoy para cerrar un ciclo, para abrir nuevos, amigos, para confiar en tus posibilidades, para hacer cosas nuevas y diferentes, aprovecha principalmente que el aspecto económico está creciendo en tu vida. Es tiempo de confiar en ti y hacer cosas diferentes. Los Acuario, la buena fortuna y la abundancia espiritual te está apoyando. Con esto quiero decir que tu intuición, tu percepción, tus sueños premonitorios no se van a equivocar, van a ser las señales y los mensajes que necesitas para tus próximas decisiones. Y para mis queridos Pisces, hoy es un día muy importante en tu vida personal, familiar y sentimental. Vas a tener una noticia que va a llenar tu corazón de muchísima alegría. Y también después de algún tipo de presión económica que hayas tenido, a partir del día de hoy se sueltan y se abren los planetas dándote abundancia y prosperidad. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.